Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a neoplasias. Como mencioné, es un tema que, bueno, le da puerta abierta a lo que vamos a ver en final y en mi humilde opinión considero que neoplasia, a comparación de los demás temas, es uno de los que, digamos, son más sencillos. En pocas palabras diría que es uno de los que deben fijar bien porque ahora para el examen final que vienen temas difíciles como lo que es bacterias, virus, parásitos, ahí aprobar marca la diferencia en marcar bien una pregunta o fallar otra pregunta. Así que fijen bien el tema de neoplasias 1 porque de aquí todas tienen que ser correctas. Todas tienen que ser correctas porque hay neoplasias 1 y neoplasias 2. Neoplasias 2 puede que sea un poquito difícil, pero neoplasias, perdón, uno es como que más sencillo. Solamente vamos a ver la terminología de cuándo es una neoplasia maligna, cuándo es una neoplasia benícta. Así que vamos a iniciar. Aquí, por ejemplo, tenemos un panorama general para mostrar que nosotros no es que en los organismos tengamos células tumorales y que de ahí genere el bultito, que algunas veces se palpa. No, aquí todos tenemos células normales felices que por diferentes motivos, factores externos, factores genéticos, se genera una mutación y esta feliz célula se vuelve mala. Y esta primera célula mala le llamamos célula tumoral madre, que desde ahí parte para generar proliferación descontrolada. Nadie la para. Ahora vienen los policías, viene todo, nadie la para. Sigue creciendo, sigue creciendo y se generan pues estos bultitos. Ya que en los varones lo más frecuente es encontrar cáncer de próstata. Normalmente se ve así, pero como está creciendo descontroladamente, se da una hiperplasia descontrolada. Igual acá en las mujeres, el más frecuente cáncer de mama. Y ahí vemos un bultito, ¿no? Con el examen, perdón, el autoexamen de mama, la mujer pues siente aquí que hay un tipo de, digamos, bolita, ¿no? Y eso es pues el inicio que originó la célula tumoral madre. Ahora vamos a hablar de la neoplasia como tal. La neoplasia como tal es una alteración genética, ¿ya? ¿Por qué? No se está compartiendo pantalla. Ay, ¿por qué? Porque, bueno. Ay, no, ¿verdad, no? Perdón, perdón, perdón. Voy a, otra vez, a... No sé si... Bueno, ya. Voy a compartir pantalla. Ahí va a regenerar de nuevo la grabación. Bueno, lo que estaba hablando es que neoplasias, aquí en Panorama General, todo inicia a partir de una célula tumoral madre que genera, pues, la proliferación descontrolada y esto se puede evidenciar como un bultito, ¿no? Que en los varones es frecuente en cáncer de próstata y en mujeres es frecuente el cáncer de mama. Ahora, lo que vamos a hablar aquí en términos generales es que la neoplasia es una alteración genética, ¿ya? Porque nace a partir de una mutación y eso es lo que genera la célula madre cancerosa. Igual aquí, por ejemplo, tenemos células normales, ¿no? Tranqui, funcionan, normal. Pero aquí vienen, pues, factores que pueden ser alterados, ¿no? En este caso, por la parte externa, que pueden ser ambientales o también pueden ser factores genéticos, ¿no? Que alteren los factores de crecimiento, alteren, por ejemplo, la traducción de señales, no regulación de la transcripción y aquí nace, pues, la célula transformada o la llamada célula madre cancerosa y a partir de ello se genera la proliferación descontrolada. Acá también tenemos la evolución. Por ejemplo, nace la célula tumoral madre, se genera la hiperplasia descontrolada, luego se genera la displasia, que es un término que lo hemos visto en parcial, que es el crecimiento descontrolado, pero recién cuando invade lo que es la membrana basal, ya lo llamamos, perdón, neoplasia, ¿no? Porque esto es una lesión premaligna. En cambio, ya esto es un cáncer como tal. Es maligno, ¿por qué? Porque está invadiendo la membrana basal y además está llegando a lo que son los vasos sanguíneos que se encuentran a nivel del tejido conectivo. Y estos vasos sanguíneos son como una carretera que permite que estas células tumorales invadan otros órganos, ¿ok? Así que a nivel macroscópico también podríamos decir que la neoplasia, ¿qué es? Es una masa, ¿no?, de tejido normal que se está produciendo a partir de un crecimiento en exceso y descontrolado. Ahora, siguiendo, tenemos la siguiente pregunta. Menciona, ¿el cáncer es una enfermedad básicamente...? A ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Genética. Genética, muy bien, ¿no? Porque nace a partir de una mutación. Hasta puede ser degenerativa, ¿no? Pero aquí la respuesta netamente es genética. Acá validaron, creo, en ese tiempo la A y la C. Ahora, tenemos la clasificación. Podemos clasificar la neoplasia según conducta biológica por evaluación patológica y por células o tejido de origen. La primera de conducta biológica es clasificar neoplasia benigna, maligna o intermedia. En el caso de la benigna, acuérdense de una tortuga. ¿Por qué? Porque su crecimiento es lento, no tiene infiltración, no hay metástasis, son bien limitadas. O sea, estas son fáciles de extirpar porque solamente está en un lugar. Se saca y listo. En cambio, las malignas tienen un crecimiento rápido, rápido como la liebre. Aquí son infiltrantes, no están encapsuladas y acá tienen opción también de hacer metástasis. Así que aquí no hay opción de extirpar porque todo está diseminado por todos lados. Así que la supervivencia del paciente disminuye. Y en el caso de la intermedia, es la combinación de la benigna con la maligna. Aquí, por ejemplo, el crecimiento es variable. Aquí la infiltración sí hay, pero es localmente y ahí es agresiva. Acá, por ejemplo, en el caso de la supervivencia, depende en qué grado se encuentre la velocidad. Porque acá veremos que la velocidad de crecimiento es variable. Depende de cada persona, depende de cada situación. Pero menciona aquí que la tendencia, la recurrencia local después de la extirpación quirúrgica es más probable. O sea, puede que el paciente llegue a extirparle, pero pues hay probabilidad de que más adelante vuelva a crecer o vuelva a generarse ese crecimiento descontrolado. Luego tenemos la evaluación patológica. En el caso de la evaluación patológica, igual, ¿no? Es aquí ver, por ejemplo, el número de mitosis, el tamaño, el grado de diferenciación, que si no, o sea, si no presenta diferenciación, se llama anaplasia. Luego también el cambio del ADN, la infiltración e invasión y la metástasis. Por ejemplo, acá vemos algunas características que solamente tienen, perdón, las células neoplásicas. Por ejemplo, en las células neoplásicas voy a ver nucleolos prominentes que no necesariamente deberían verse. Ya se ven ahí varios puntitos que parecen núcleos, pero no, son nucleolos. Ya te ponen la palabra nucleolos, piensa que es una célula tumoral. Otro también, aumento del número de mitosis, significa proliferación descontrolada. Otro también, núcleos hipercromáticos, están bien negritos, bien morados. Otro también, pleomorfismo celular. Aquí diferentes células van a estar en diferente tamaño, no están todas simétricas como se ve aquí en el gráfico. Otro punto importante, células multinucleadas. Ya, varios hay núcleos. Y otro punto es la alteración, núcleo citoplasma. Si te das cuenta, por ejemplo, esta célula normal, digamos que, ok, está en un tamaño estable, un ratito. Acá, por ejemplo, tenemos la alteración del núcleo citoplasma, que es, por ejemplo, acá tengo el núcleo, que es, por ejemplo, uno. Imaginemos, ¿no? Uno. Y en el caso del citoplasma también es uno. O sea, digamos que están en el mismo rango de tamaño. Ya, en cambio, por ejemplo, si comparamos acá, acá vemos que, no sé, el núcleo está en dos y el citoplasma está en uno. O sea, aquí el tamaño no está acorde con los bordes del citoplasma. Y cada célula también tiene distinto tamaño, diferente diámetro. En cambio, aquí todos son iguales. Ya, por eso hay una alteración del núcleo citoplasma. Otro punto importante, acá también podemos verlo. Comparar la célula normal con la célula mutada o maligna. Acá, por ejemplo, tenemos núcleo en diferentes zonas. Acá, por ejemplo, normal estaban todas en la basal, el núcleo, el núcleo, el núcleo. Acá está uno por arriba, uno por abajo, uno por el costado. Otro también es el tema del pleomorfismo. Veremos que el núcleo tiene diferentes formas a comparación de una célula normal. Otro es que no hay una simetría en lo que es el diámetro núcleo citoplasma, como hemos dicho arriba. Otro punto importante, núcleo en diferentes tamaños. No solamente está en diferentes formas el núcleo, sino también en diferentes tamaños. Otro punto importante es que hay un núcleo hipercromático. Está muy como que asumorado, así como vimos arriba. Otro punto importante es que hay presencia de nucleolo, ya como vimos también arriba. Otro es que hay una proliferación en exceso de lo que es la mitosis. No es una mitosis normal, es una mitosis anormal. Otro punto importante, células gigantes. Acá dice células multinufriadas, células gigantes, ya. Esto también está relacionado a partir de que haya exceso de cromatina, por ejemplo, va a necesitar más cromatina para dividirse. Otro punto es que en las células tumorales voy a encontrar musina incrementada y voy a encontrar también ADN en exceso para la división. Lo que preguntan es este punto, ¿no? La célula o tejido de origen que es una clasificación para las neoplasias, ¿ya? Acá vamos a acordarnos el término de célula totipotencial, célula pluripotencial, las células diferenciadas. Las células totipotenciales son las que nacen a partir, pues, de la formación del cigótono, la mórula, los blastocitos. Luego, se van diferenciando y vuelven células pluripotenciales. Aquí estamos viendo células relacionadas a lo que es, por ejemplo, la línea del endodermo, del mesodermo y el ectodermo. Y cuando hablamos de las células ya totalmente diferenciadas, ya hablamos que siguen un patrón específico, ¿no? Acá están las células del sistema respiratorio, las células del sistema circulatorio y las células del sistema nervioso. ¿Ya? Ay, ay, ay. Se me fue. Ya. Un ratito. A ver, qué raro, ¿por qué no está cargando? ¿Por qué no está cargando? Ya. Ajá. Ya. En el caso de la célula o tejido de origen, vamos a ver igual, ¿no? Cómo se denomina cuando están alteradas las células totipotenciales, las células pluripotenciales y las células diferenciadas en el tema de neoplasia. Acá, por ejemplo, vamos a hablar células totipotenciales, están alteradas las células germinales que es el óvulo, el espermatozoide, que en este caso son las que posteriormente van a generar las diferentes estirpes celulares. Acá, por ejemplo, tenemos la implantación del cigoto, ¿no? Aquí, por ejemplo, están las líneas germinales ectodermo, mesodermo, endodermo. Acá también está, por ejemplo, las células derivadas de la placenta, el citotrofoblasto, el cinciotrofoblasto, ¿ok? Y dependiendo que se altere, se va a llamar de diferentes formas. Acá, por ejemplo, tenemos diferenciación endodérmica, o sea, aquí el endodermo está alterado y este endodermo está aquí cerca al sacovitelino, por eso se va a llamar carcinoma del sacovitelino, o sea, hay una alteración en lo que son las células cerca al endodermo embrionario, ¿ya? Otro punto importante, diferenciación trofoblástica, o sea, está relacionado aquí, ¿no? A los derivados de la placenta y en embriología, si no me equivoco, la placenta en un punto de su cambio se le denominaba corion, por eso aquí diferenciación trofoblástica se le llama neoplasia coriocarcinoma, ¿ya? Bueno, perdón, neoplasia coriocarcinoma, no, sino coriocarcinoma nada más, ¿ok? Luego, otro punto, diferenciación somática, ¿qué es una diferenciación somática cuando hay alteración en las tres capas germinales? Es bien raro, ¿no? Porque si son tres capas germinales, acá el teratoma suena como cuatro, pero no, son tres, ¿ya? Ectodermo, mesodermo y endodermo generan, bueno, su alteración, un teratoma. Luego tenemos diferenciación ectodérmica, en el caso de la diferenciación ectodérmica vamos a denominarle carcinoma embrionario. Y ahora, otro punto importante que siempre toman hasta en patología dos, es que si hay una alteración en lo que son netamente las células germinales, como es pues en el caso de varones y mujeres, en el caso de un varón, la neoplasia más frecuente es el seminoma, así se llama, seminoma, y en el caso de las mujeres se llama disgerminoma, acuérdense de eso, cuál pertenece a varón, cuál pertenece a mujer. Ahora, vamos con las células pluripotenciales que son un poquito más diferenciadas, acá lo van a, van a atacar las células embrionarias o embriomas o blastomas, ya, aquí lo vas a sacar rápido que es una alteración de las células pluripotenciales porque todo, en este caso, el término de la neoplasia va a estar con blastomas, 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 ¿ya? Así que ahí sacas, ok, esta es una alteración de la célula pluripotencial, solamente, por ejemplo, si es una alteración de riñón, nefroblastoma, si es alteración de la retina, retinoblastoma, si es una alteración de la glándula pineal, pineoblastoma, si es una alteración de lo que es el hígado, hepatoblastoma, si es una alteración de los tejidos blandos, como es la musculatura, raptomio, sarcoma, bueno, hay unas excepciones, ¿no?, donde no siguen la terminología blastoma. Y acá también hay una excepción importante, que es la suprarrenal y el cerebelo. En el caso de la suprarrenal, no se va a llamar suprarrenal blastoma, sino se llama neuroblastoma, ¿ya? Y en el caso del cerebelo, tampoco se llama cerebroblastoma, se llama méduloblastoma, ¿ya? Pero todo lo sacas con el término blastoma, blastoma, blastoma. Ahora, del que más juegan también es el tema de las células diferenciadas. Aquí vas a sacar rápido, que es una neoplasia de este nivel, cuando te pongan la terminología oma, sarcoma, oma, carcinoma, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si hablamos de tejido mesenquimal, o sea, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, meninas, células hematopoieticas, tejido linfoide, si es benigno, le pones oma, si es maligno, le pones sarcoma, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de lo que es tejido óseo, aquí le vamos a llamar osteoma, ¿ya? Si es benigno, si es maligno, le pongo osteosarcoma, ¿ya? Luego también, si hablamos de tejido articular, ¿no? De los que están en la articulación, hablamos, cóndroma, si es benigno, cóndrosarcoma, si es maligno, ¿ya? Igual, lipoma, liposarcoma, oma, sarcoma, oma, sarcoma, para tejido mesenquimal. Igual acá, por ejemplo, si hay una alteración en los vasos linfáticos, linfagioma, si es maligno, linfagiosarcoma. Igual, si es una alteración en las meninges, meningioma. Bueno, hay excepciones, ya, donde no se le pone sarcoma, si no tienes un nombre propio. Meningioma invasivo, ¿ya? Acá también, por ejemplo, otra excepción. Células hematopoyéticas, no existe un término como tal para decirle oma, sino de frente, si hay una alteración en esto, se le llama leucemia y no se le pone sarcoma, tampoco tiene nombre propio. Igual, acá, tejido linfoide, ojo, no es lo mismo, vasos linfáticos, se llaman así, tejido linfoide es otra cosa. Ahí tampoco no se le pone oma y tienes un nombre propio que es los linfomas, ¿ok? Igual acá en los músculos, por ejemplo, LL, si es alteración del músculo liso, le pongo el oma, leyomioma, ya, si es maligno, leyomiosarcoma, si es alteración del músculo estriado, rhabdomioma, si es maligno, rhabdomiosarcoma, ya, ahora, acuérdense, tejido mesenquimal, oma sarcoma, ¿por qué? Porque cuando hablamos del tejido epitelial, acá, ok, repite oma benigno, pero cuando es maligno, se le pone el término carcinoma adelante, ya, por ejemplo, acá tenemos un tumor, ¿no?, que está relacionado al epitelio estratificado espinocelular, se le pone papiloma, papiloma, oma, si es carcinoma, si es uno maligno, se le pone adelante carcinoma espinocelular, o epidermoide, ya, igual, por ejemplo, si hablamos de las glándulas, ¿no?, del epitelio glandular, adenoma, oma, si no, bueno, adenocarcinoma, hay excepciones donde también se pone atrás, ¿no?, o perdón, al final, pero, pues, la mayoría va adelante, ¿no?, adenoma bronquial, oma, si es maligno, carcinoma, ¿no?, broncogénico, carcinoma de células renales, carcinoma de patocelular, carcinoma morotelial, y así sucesivamente, ¿no?, hay también excepciones donde el nombre cambia totalmente, por ejemplo, en el epitelio placentario, veo, por ejemplo, mola y datiforme, acá en ningún momento he escuchado, o he visto, perdón, el tema de goma, luego también, acá, si es, uy, si es la mola y datiforme, algo benigno, si quiero, pues, ponerlo maligno, aquí, bueno, sí, ¿no?, sigue el término carcinoma, pero al final, me acobre o carcinoma, igual, por ejemplo, si hay una alteración del epitelio testicular, acá, si es algo maligno, le pongo seminoma, y no sigue, ¿no?, en este caso, el término, no le han puesto carcinoma en ningún punto, encima le han puesto oma, esas son excepciones, ¿ya?, así que acuérdense, chicos, en el tema de células toatipotenciales, son, pues, utilizando el ectodermo, mesodermo, endodermo, también, este, el tejido derivado de la placenta, luego también, las células pluripotenciales, los van a sacar más rápido, con el término blastoma, y en el caso de células diferenciales, marquen bien, si es un tejido mesenquimal, o un tejido epitelial, nada más, así que vamos a avanzar, acá tenemos, por ejemplo, preguntas, para que se hagan idea, de cómo, pues, preguntan los doctores en el examen, por ejemplo, acá menciona, tumor mixto compuesto de células, originadas de más de una capa de células terminales, a ver, chicos, salen de la respuesta, ¿teratoma? Vamos a ver, pam, 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 muy bien, teratoma, ¿no? Porque hablan de las células, de la capa germinal, que en este caso, hablamos del endodermo, del ectodermo, y del mesodermo, ¿ya? Teratoma, ahí sacas rápido el nombre, porque hablan de tres, pero, bueno, el término tera, suena como cuatro, por ahí sacas. Otro punto importante, neoplasia que se origina, de una célula totipotencial, respuesta, totipotencial, carcinoma embrionario, muy bien, carcinoma embrionario, ¿no? Acá, blastoma, eso era pluri, rhabdomiosarcoma, eso lo vimos en células diferenciadas, condrosarcoma, diferenciada, meduloblastoma, ese término blastoma, es pluripotencial, así que lo único que nos quedaba, y que estaba relacionado así, a la formación del cigoto y todo, era el carcinoma embrionario, muy bien. Ahora, vamos a hacer excepciones, ¿ya? Acá vamos a ver el cortisoma, y el amartoma. En el caso del cortisoma, vamos a ver que es un tejido ectópico, ¿no? O sea, vamos a encontrar, por ejemplo, estamos viendo el tejido del estómago, pero vemos también tejido pancreático, ¿ya? Que es, en este caso, una neoplasia heterotópica, ¿no? Donde encontramos un tejido que no pertenece, pues, a otro lugar. Acá, por ejemplo, uno de los más frecuentes, es encontrar, como les dije, ¿no? Un tejido pancreático, en lo que es el tejido del estómago, ¿ya? Acá igual, o sea, si hablábamos de cortisoma, que era un tejido ectópico, que no pertenecía, bueno, al tejido propio, ¿no? De, bueno, el estómago, ¿no? Para, bueno, rebuscar el tema de, del páncreas. También tenemos el amartoma, ¿ya? El amartoma, aquí, ok, está el tejido en su lugar, pero, está desorganizado, ¿ya? Está en la zona, pero no cumple su función, ¿por qué? Porque hay una mezcla normal de tejidos, está súper desorganizado, no hay un exceso de tejido en la misma zona, y uno de los, más frecuentes ejemplos, es el amartoma pulmonar, ¿ok? Acá también hay unos ejemplos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el amartoma, igual dicen, masa desorganizada, pero madura, de células especializadas, propias de su localización habitual. Aquí, el problema es que se mezcla, ¿no? Todo está muy desorganizado, en cambio, el otro era, pues, lugar de, bueno, erróneo, ¿no? Ahí creo que nada más. Bueno, en el caso de las características, tenemos las características macroscópicas y microscópicas, en el caso de las macroscópicas, tenemos las benignas y las malignas, ¿no? Como vimos al inicio, en el caso de las benignas, como vemos acá, son, digamos, bien delimitadas, están encapsuladas, ¿no? Tienen crecimiento lento, me acuerdo de la tortuga, raras veces fatal, porque no hacen metástasis, es fácil de extirpar, y como ven acá, el color es homogéneo, ¿no? Todo se ve amarillo. Luego, en el caso de las malignas, aquí sí son, digamos, infiltrativas, ¿no? Acá como que no tienen un borde específico, todo está diseminado. Son como la liebre, crecimiento rápido, y no se pueden extirpar, ¿no? Porque están casi por todos lados, y si se dan cuenta, también el color es distinto, ¿no? Acá totalmente el amarillo, acá como que está amarillo en el centro, pero alrededor está como que anaranjado, ¿ya? Ahora, por parte de las microscópicas, igual también su diferencia entre benigno y maligno. La primera es la diferenciación. Normalmente, en las benignas son bien diferenciadas, o sea, por ejemplo, si la célula madre, digamos, tenía gorrito, así para que se den idea, todas sus hijas van a tener gorrito, o sea, todas son iguales. En cambio, las malignas no tienen buena diferenciación, por eso son llamadas anaplásticas, o sea, la mamá ha tenido gorrito, pero las demás hijas tienen sombrero, tienen otra cosa, o tienen gorros de diferentes modelos, ¿ok? Eso es una diferenciación correcta, que la tienen las benignas, y una mala diferenciación que tienen las malignas, que no se parecen en nada a la célula de origen, ¿ya? Otro punto importante, la velocidad de la mitosis, ¿no? Aquí, las benignas, como son de crecimiento lento, como que la metástasis, perdón, la mitosis no se altera mucho. En cambio, las malignas, como es una mitosis súper rápida, puede haber una anormalización, no sé si el término funciona, pero hay una anormalidad, ¿no? En hacer mitosis muy rápido, que puede generar alteración en el ADN, ¿ya? Otro, invasión local. Aquí, en la benigna no hay, Por eso son encapsuladas. En cambio, en la benigna sí hay, ¿no? Por eso hay opción de metástasis. Y más frecuente necrosis, lo encontramos también en la malignas. Otro punto importante, es el contenido del ADN, y el cariotipo, que en el benigno es normal, pero en el caso del maligno, como es una mitosis súper rápida, puede dar anormalidades en el ADN, ¿no? generar alteraciones en los cromosomas, y generar mutaciones a nivel del cariotipo. Siguiente. Ahora vamos a hablar de, uno, dos, tres puntitos importantes, ¿ya? El primero era la diferenciación y anaplasia, que es lo mismo del PPT anterior. La diferenciación es que se parecen a la célula madre tumoral, ¿no? No hay cambio. ¿Ya? Se parece todo igual, todo igual. En cambio, la anaplasia, ya aquí hay una pérdida de la diferenciación, no se parecen, y eso es característica de la neoplasia, neoplasia maligna, ¿ok? Y en el caso de ver el término de displasia, ustedes saben que es un crecimiento desorganizado, premaligno, ¿por qué? Porque no invade la membrana basal. Listo. Ahora, el otro punto, con o sin invasión local. Aquí, si no tiene invasión local, posiblemente es delimitado, no invade la membrana basal, y posiblemente sea benigno. En cambio, si hay invasión local, o sea, si son infiltrativos, pasa la membrana basal, y posiblemente son, pues, malignos. Ahora, el punto importante, que preguntan siempre, metástasis, ¿no? Acá, para que haya metástasis, hay diferentes pasos. Tienen que recordar que todo inicia a través de la transformación, o sea, la célula madre tumoral existe. Esta célula madre tumoral crece, 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 invade la membrana basal, que en este caso es componente de la matriz extracelular. Esto genera lo que es una intrabasación, o sea, como dijimos, estos vasos sanguíneos, que están, pues, debajo de la membrana basal, sirven como un caminito, un desvío, para llegar a otro órgano invadirlo. Así que, el primer paso, es que esta célula madre tumoral, pase dentro de los vasos sanguíneos, y ahí se mueva. El otro paso es motilidad e invasión. Se mueve, se mueve, se mueve, y obviamente sabemos que en el torrente sanguíneo existe, pues, el sistema de defensa. Así que, aquí, por ejemplo, va a intervenir lo que son las plaquetas, ¿no? Las plaquetas van a tratar de generar un llamado de alerta, para que, pues, traten de, pues, las demás células eliminar estas células tumorales. Pero, digamos, que estas células tumorales saben lo que va a pasar, y se esconden, ¿ya? Así que van avanzando, van avanzando, van avanzando, y llegan a un órgano diana. Llegan al órgano diana, se adhieren a lo que son los vasos, ¿ya? Y se da la extravasación, porque no van a hacerse un nidito en los vasos, quieren hacerlo en el parénquima, así que tienen que extravasarse. Se extravasan, y llegan a formar un nido nuevo. Y acá tienen que hacer una neoangiogénesis, porque ustedes saben que también, como una célula normal, las células tumorales necesitan nutrirse, para seguir creciendo. Así que hacen su nuevo nidito, y se generó ya metástasis, o sea, ya una invasión en un órgano ajeno, ¿ya? Y bueno, la metástasis, cuando van creciendo, 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 tiene una característica de ser heterogénea. O sea, ok, pueda que, pues, esta célula tumoral invadido, pues, paréntima, tiene la capacidad de hacer metástasis, pero cuando va creciendo, va creciendo, las demás células tumorales capaz, no tengan la opción de metástasis capaz, otras tienen opción de generar más angiogénesis, otras tienen capacidad de hacer otra cosa, y al final, se va formando diferentes subgrupos, ¿ya? O sea, cada célula tumoral tiene diferentes capacidades, y eso es heterogeneidad, ¿ya? Así que vamos a avanzar, igual también este cuadrito es interesante, menciona invasión local, luego hay una intrabasación, luego hay una circulación y detención, con las plaquetas y todo lo que hemos visto, luego pasan todo esto, ¿no? No lo detiene nada, y llegan a la extravasación, ¿no? Que en este caso estamos hablando de los vasos de, pues, este nuevo órgano diana que está saliendo, afectado, y llegan a ser su microtumor, ¿no? O sea, un nuevo nidito en otro lado. Así que tenemos la siguiente pregunta, menciona, uno de los siguientes enunciados no corresponde a los pasos secuenciales de la metástasis. ¿Alguien tiene la respuesta? Chicos, ¿alguien? Ya, voy a esperar cinco segundos. Uno, dos, tres, ¿parecimiento? Uy, no, la respuesta era trombo de las células tumorales. Uno de los siguientes enunciados no corresponde a los pasos secuenciales de la metástasis. Ya, extravasación, si era, adhesión, invasión a la membrana basal, si era, crecimiento, si era, ya, porque pues en este caso el crecimiento es pues parte de invadir la membrana basal. Tiene que crecer esa célula tumoral inicial. Crece, crece, crece para invadir y llegar a los vasos. Intravasación también hay, pero trombo en células tumorales. Esto de trombo en ningún momento lo hemos mencionado, así que acá por eso la respuesta era la C. Siguiente. Ahora tenemos las vías de diseminación. Hemos hablado que los vasos es una opción, pero no es la única. Vamos a ver tres tipos diferentes. Ya, primero la vía de siembra directa. Tenemos la diseminación linfática y la diseminación hematógena. En el caso de la vía de siembra directa son tumores que crecen y o penetran en cavidades corporales. Generalmente en cavidades corporales. Ya por eso te ponen el ejemplo de una alteración peritoneal que genera afección en las cavidades abdominales, no como el carcinoma de ovario que genera afección en órganos abdominales. Otro, diseminación linfática. O sea, es un tumor que invada de vasos linfáticos. Uno de los más clásicos es a nivel del cáncer de mama, que si dividimos esta mama, a ver, si dividimos esta mama en cuatro cuadrantes, veremos que el cuadrante superior externo es el que está más cerca a lo que son los ganglios axilares. Y eso da opción a que si va a crecer en esta sola, las células tumorales van a llegar a lo que son estos vasos linfáticos de los ganglios axilares y generar invasión a este nivel, no al nivel de los ganglios. Otro, diseminación hematógena. Es lo que hemos visto, el más frecuente tumor invade vasos, también puede invadir, bueno, no solo arterias, sino también venas. Y esto es un poquito más riesgoso, porque llega a la circulación sistémica y puede llegar a cualquier órgano. Puede llegar al hígado, puede llegar al pulmón, al cerebro, a los huesos y hasta el riñón. Ahora vamos a hablar de la epidemiología. Vamos a ver también que la incidencia de cáncer depende mucho de la edad, de la raza, de los factores geográficos y de las características genéticas. En el caso de hablar de los factores geográficos, por ejemplo, en Japón tienen más predisposición a cáncer de estómago, en África tienen más predisposición a la hepatitis. Igual, en el caso ocupacional, las personas que, por ejemplo, están expuestas a lo que son minerales, tienen más probabilidad que tengan cáncer pulmonar. Acá también, por ejemplo, trabajadores en pintura, más probabilidad de cáncer de vejiga. Igual acá, lo que mencioné hace un ratito. Mineros, cáncer de pulmón. Y acá también hay un cuadrito que pueden verlo ustedes, que menciona, por ejemplo, exposición del benzeno, leucemia. Me da, por ejemplo, a ver, exposición al arsénico pulmón, frecuentemente pulmón. Otro punto importante, el cadmio, me da, por ejemplo, probabilidad de cáncer de próstata, berilio pulmón, el cromo pulmón, el níquel, fosas nasales, el óxido de tileno, leucemia. En leucemia, acuérdense más que todo el tema de benzena, ya que puede venir. Siempre se repite hasta en pato 2. Otro punto importante, la mayoría de cáncer son de aparición esporádica, pero algunos muestran una agrupación familiar. O sea, un punto importante. Aquí vamos a tener en cuenta que el cáncer puede tener opción de salir así nada más. No necesariamente tienes que tener, digamos, familiares que hayan tenido cáncer para que tú, pues, tengas cáncer. Puede que, pues, como mencionan aquí, los cánceres aparezcan así nada más, ya. Así que, ojo con eso. Y pocos tienen, pues, agrupación familiar, o sea, que vienen, pues, por familia. Otro punto importante, la predisposición de los cánceres hereditarios puede ocurrir a causa de una herencia autosómica dominante o recesiva, ya. Otro punto importante, menciona aquí, cánceres familiares tienden a ser bilaterales y aparecen en una edad más temprana que los esporádicos, ya. O sea, aquí, por ejemplo, si es un cáncer con característica familiar, puede que salga en niños no recién nacidos, o sea, en cambio, una esporádica puede salir ya en adulto, en adolescente, ya. Y de ahí creo que nada más, acá, estas son estadísticas donde menciona que los varones tienen más probabilidad de sufrir cáncer de próstata, cáncer de estómago y cáncer de pulmón, y en el caso de las mujeres, a la cabeza, el cáncer de cuello uterino, y luego el cáncer de mama y también el estómago, ya. Y acá también, por ejemplo, vamos a ver, como mencionaron aquí, la predisposición de cánceres hereditarios, ¿no? Con un riesgo del 26 a 42 por ciento. Tenemos aquí el gen retinoblastoma, o sea, me da como tal, ¿no? El retinoblastoma. Luego también alteración del TP53, me da síndrome de Leigh-Fraumeni, luego el APC me da cáncer de colon, otro también me da el MEN, el RET me da alteración del síndrome de Leigh, ya. Luego también, a ver, el NF1 y el NF2 me da el neurofibromastosis. Tenemos una alteración neurofibromatosis, que lo vamos a ver después, que esto se caracteriza porque el paciente tiene manchas, café, café y leche, si no me equivoco, son manchitas en el cuerpo, que también, bueno, algunos sufren alteración ocular, otros también tienen alteración a nivel del nervio auditivo, eso lo vamos a ver después. Uy, no sé por qué pasa esto. A ver, vamos a avanzar. Y ahora tenemos la siguiente pregunta, menciona paciente varón que presenta mutación del Broca, bueno, acá creo que no lo dije, Broca, ahí está, sí, me olvidé decirles, chicos. Acá, por ejemplo, siempre cuando tengan el Broca 1 y Broca 2, siempre piensan en mama y ovario, alteración de mama y ovario, sea hombre o mujer, tienen alteración Broca 1, Broca 2, bueno, en el caso de varones, puede que tengan alteración de mama, pero en general estos dos se relacionan a mama y ovario, alteración de los dos. Bueno, de ahí creo que nada más era para resaltar eso. Acá, por ejemplo, menciona varón que presenta mutación en Broca 1, tiene un riesgo elevado a padecer una de las siguientes patologías, ¿cuál sería la respuesta? Cáncer de mama masculino. Cáncer de mama masculino, muy bien, a pesar de ser varón, tiene esta alteración y este Broca siempre está relacionado a mama o ovario, y ovario, pero el varón no va a tener ovario, así que pues la respuesta sería la B. Muy bien. Siguiente, ahora vamos a hablar de las enfermedades adquiridas con lesión preneoplásica, o sea, alteraciones preneoplásicas a la larga van a generar cáncer, ¿ya? Y acá vemos, por ejemplo, diferentes lesiones que han nacido a partir posiblemente de adaptaciones celulares. Primero era la hiperplasia, ¿no? O sea, conocemos la hiperplasia, que es un aumento del número de las células, normal, chévere, pero ¿qué pasa si esta se descontrola? Me genera pues un cáncer como tal, ¿no? Y acá tenemos ejemplos con el endometro, el mama y el hígado, ¿no? Ahí tienen sus diferentes términos, cuando, bueno, ya se vuelven cáncer. Ahora también tenemos el término displasia, que también es una adaptación, que como tal la displasia no es una neoplasia, porque aún no invade membrana basal, pero cuando recién invade, ya me genera un cáncer. Esto puede pasar en cervix, en piel, en vejiga, en bronquio, ¿ya? Ahora, otro punto importante, la metaplasia. La metaplasia hemos visto que es un cambio de epitelio, ¿no? Que puede ser por la misma exposición a sustancias tóxicas. Pero, ¿qué pasa si este, o sea, es a un tipo, digamos, de alteración específica cuando, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, a ver, ok, imaginemos estas son, a ver, ¿dónde los puedo? Ya, en el esófago, ¿ya? El esófago. Normalmente, el esófago tiene escamosas, 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 escamosas. ¿Ya? ¿Pero qué pasa si llega lo que es el ácido, ¿no? Del estómago a este nivel. Este escamoso no me va a servir, así que este escamoso después se vuelve así, cilíndrico, similar al epitelio del, del estómago. Esto, o sea, aquí, este punto de acá, ¿no? Que, que está generando el cambio, es probabilidad total de cáncer. Ya, siempre en esa zona de transición donde hay cambio, hay opción de cáncer. Por eso, una metaplasia puede ser precancerígena, que a la larga me puede generar un cáncer. Y bueno, en el caso de cáncer, pues una alteración del esófago se llamaría adenocarcinoma esofágico. Otro también, la inflamación, por ejemplo, colitis ulcerativa, gastritis, tiroiditis de Hashimoto, me pueden también generar cáncer. neoplasia benigna, o sea, de la benigna, también me pueden generar a la larga una maligna. Ahí está el adenoma, o sea, saben, oma benigno, ¿no? Cuando es cáncer de colon, ya pues, como tal, es algo maligno. Igual, neurofibroma, oma benigno. Pero después, se vuelve enxagua, no, oma, maligno. Y bueno, más que todo era eso, resaltar esa idea. Ahora, en el caso de la biología del crecimiento tumoral, vamos a ver que todo inicia a partir del neoplasma, ya que es el crecimiento no botisular, de carácter normal, incondolado y progresivo, que después me evoluciona a neoplasia. ¿Cuál es la génesis? Mencionan que este crecimiento tumoral nace a partir de factores genéticos y factores epigenéticos. ¿Ok? En el caso de factores genéticos, vamos a ver que está relacionado a mutaciones puntuales de lesiones, inversiones, duplicaciones, amplificaciones. ¿Ok? Ahora, en el caso de las epigenéticas, a comparación de las genéticas, no a nivel molecular, vamos a ver que en las genéticas hay alteración de las bases, ya de las bases nitrogenadas. En cambio, en las epigenéticas hay metilación genética, hay varias cositas, pero las bases nitrogenadas están normales aquí. Aquí están desorganizadas, acá no. Igual acá, por ejemplo, recalcan el tema de la genética, recalcan el tema de los cambios epigenéticos, acá más que todo en la genética mencionan las alteraciones a nivel de los cromosomas, y en el caso de los cambios epigenéticos, mencionan que son cambios reversibles, se producen sin mutación en la secuencia del ADN, porque las bases nitrogenadas se mantienen normales, y acá lo que vas a, digamos, resaltar de la parte de epigenética, es que hay metilación, y también producción de histones. ¿Ok? Y esta epigenética me va a inducir a un silenciamiento o hiperexpresión de una parte de los genes. Más que todo, acuérdate de este punto, no de las bases nitrogenadas, que se mantienen normal, porque ahí vas a marcar la diferencia con las genéticas. Siguiendo, ahora vamos a hablar del proceso de progresión tumoral. Ya, acá, por ejemplo, en primer lugar, la angiogénesis. Como les dije, o sea, estas son igual, casi similar características de una célula normal. Necesita irrigación, necesita que le den oxígeno, nutrientes para seguir con vida. Así que, pues, cuando invada otro órgano, no a partir de lo que es la metástasis, no, y llegue, no sé, como hemos visto en el anterior PPT, a un lugar nuevo, como es el pulmón, necesitan generar, digamos, sustancias para que crezcan nuevos vasos, y le permitan irrigarse. Ya, acá, como mencionan aquí, la angiogénesis sirve para que sobrevivan las células tumorales, ya, para que se nutran, para que reciban oxígeno y todo lo demás. Otro, también vamos a hablar de la cinética de crecimiento. Acá vamos a ver las diferencias entre, pues, el ciclo celular de una célula normal con una célula tumoral. Mencionan aquí, las células tumorales deben crecer, esto es punto clave, ya, crecen de manera exponencial, ya, crecen de manera exponencial, eso, sí o sí. La exponencial es así, por ejemplo, de uno, nacen dos, de dos nacen cuatro, de cuatro nacen ocho, y así, 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 ya. Ahora, en el caso del ciclo celular, vamos a ver que hay algunos puntos donde se parecen las células normales con las células tumorales. La diferencia es que la célula tumoral no entra a etapa G0, o sea, estas, vamos a ver después en la siguiente clase de otras características de las células tumorales, pero, digamos, adelantándoles, vamos a ver que estas células tumorales son inmortales, ¿no? Porque siguen, siguen girando el ciclo celular, giran, giran, nadie las para, ¿ya? Nunca mueren. Otro, también tienen un número mayor de divisiones de las células tumorales, es igual, ¿no? Giran, gira el ciclo celular, gira, gira, gira. Y otro punto importante es que las células tumorales evitan llegar a la senesencia, igual, ¿no? Son inmortales, gira, 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 gira. Ahora, otro punto importante es la progresión y la heterogeneidad, ¿no? Mencionan aquí la progresión, genera una suma de alteraciones genéticas, ¿no? Imaginen que acá tienen una alteración, luego crean dos, estas otras tienen otra alteración y así suman, 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 suman y llegan a un punto de generar lo que es una acumulación de subpoblaciones, ¿no? Con células tumorales, pero cada uno tiene diferente capacidad. Unas tienen la capacidad de invadir, otras tienen la capacidad de metástasis, otras tienen la capacidad de generar factores de crecimiento para, pues, su posterior crecimiento y así sucesivamente. ¿No? Así que acuérdense que la heterogeneidad son células tumorales que a pesar de presentar la misma célula madre, tienen diferentes capacidades, ¿ya? Y otro punto importante aquí para cerrar esto es que recuerden que la progresión nace a partir de la transformación de la célula madre tumoral inicial, luego se da la progresión, ¿ya? Luego se da la proliferación, la proliferación, en este caso con crecimiento exponencial, y luego de esta, ¿no? Proliferación se da ya la presencia de la heterogeneidad, ¿no? Que es, como mencionan aquí, subpoblaciones que tienen diferentes capacidades, y como se dan cuenta también a nivel macroscópico, este puede iniciar chiquitito, pero como va creciendo va generando más grandes las bolas, más grandes las bolas, ¿ya? Y de ahí creo que empezamos con preguntas, acá por ejemplo menciona, uno de los mecanismos responsables de la perfusión continua de la célula cancerosa es, ¿cuál es la respuesta? Angiogénesis. A ver, vamos a ver, angiogénesis, muy bien, ¿no? Siguiente pregunta, ¿una de las siguientes alternativas no corresponde al proceso de progresión tumoral y heterogeneidad? Otra vez, hablan de progresión tumoral, cual no corresponde, diferenciación. Vamos a ver, muy bien, diferenciación, ¿no? Progresión, si era proliferación también, transformación también, heterogeneidad también, pero diferenciación, eso no. Ahora, vamos a hablar de las células más descancerosas, ¿ya? Acá vamos a hablar un poco de las células iniciadoras del cáncer, y acá mencionan que las células más descancerosas, digamos que no entran a la diferenciación, porque si en el caso entran a la diferenciación, tendrán poca capacidad de autorrenovarse, de generar ese descontrol en su ciclo celular. Les conviene que sean indiferenciadas, así como la célula madre, para seguir teniendo esa capacidad de proliferar, proliferar, proliferar y cambiar, cambiar y cambiar. Por eso, bueno, la respuesta anterior que no correspondía era la diferenciación, ¿no? Acá mencionan, por ejemplo, que son células con capacidad de autorrenovación y diferenciación de forma indefinida. Esas son las células más descancerosas, ¿ya? Y acá igual mencionan algunas características, acumulación de mutaciones a lo largo de su vida, proliferación indefinida, resistencia a la apoptosis, activación de las telomerasas para nunca morir, y así sucesivamente. Acá igual mencionan, por ejemplo, que es la célula madre en los tejidos que va a permitir la autorrenovación. No, estamos hablando de la célula madre cancerosa, ¿no? Acá menciona que elevar la resistencia intrínseca a los tratamientos convencionales debido a la baja velocidad de división celular y a la expresión de factor MDR1. Así como tal, vino en el examen, características de la célula madre cancerosa. Así que acuérdense de esto. Porque como tal, estaba en la teoría, y como tal también preguntaron en un examen. Y acá también, en el tema de la heterogeneidad, mencionan similar al gráfico anterior, menciona que esto nace a partir, digamos, de la acumulación de diferentes mutaciones, ¿no? En el crecimiento exponencial a partir de una célula madre tumoral. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño cambio, Una lesión pequeña, y luego van acumulando más mutaciones, se da un, digamos, crecimiento, ¿no? En este caso de la adenoma, va invadiendo ya membrana basal, se genera lo que es la angiogénesis, ¿no? Y acá ya se da, pues, el adenocarcinoma ya es maligno como tal, ¿no? Pero acá, con este crecimiento, veremos diferentes células, digamos, neoplásticas con diferentes capacidades. ¿Ya? Igual aquí, pasa, 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 se acumulan mutaciones, se genera lo que es la angiogénesis, la metástasis, y, bueno, en este caso, con la metástasis, ya veremos también la heterogeneidad. Y, tarán, eso creo que sería todo, pero igual tenemos la siguiente pregunta, mencionan, en caso de cáncer de cuello uterino, ¿cuál de los siguientes lugares mencionados sería el lugar menos probable de metástasis? En el caso de cáncer, ¿cuál de los siguientes lugares mencionados sería el menos? Ya, ese sí, creo que fue mi ciclo. A ver, chicos, el menos probable de metástasis. ¿Cerebro? Uy, no, a ver, vamos a ver, la respuesta era endometrio, chicos, porque si hablo de metástasis, y me está hablando de un cáncer de cuello uterino, no va a quedarse en el mismo lugar. O sea, tiene que ir más lejos. Podría ser hígado, pulmón, cerebro, varios lugares, pero el endometrio no, porque, o sea, está muy cerca. Y ahí la metástasis es a distancia. Así que muy bien. Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Más bien, antes de eso, no se, ay, no, no se vayan, por favor, porque voy a pasarles el postes. A ver, un ratito. ¿Dónde está? Siempre tengo ahí abierto varias cosas, y se me pasa. A ver, acá creo que está. Ya. Ya. Listo, chicos. Voy a cerrar la grabación. Y ya.